Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. Un nuevo tema musical sobre las elecciones del 1 de julio fue publicado en Facebook la mañana de este miércoles por la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller. Con un ritmo bailable y pegajoso, la nueva canción apoya al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en la que se escucha como un joven le pide matrimonio a su novia. Aunque ella mi light en el partido Acción Nacional, pan. En serio espero que tu papá no te quiera regresar, si se entera por quién voy a votar. Estoy enamorado pero tienes que saber algo, ahora si voy a votar por AMLO, canta un hombre que baila al lado de sujetos con máscaras del rostro del político tabasqueño. Cásate conmigo, yo te necesito, nos quieren asustar con ya sabes quién y se inventan que en Tijuana es un peligro también. Cásate conmigo, yo te necesito, fueron seis años de agobio, pero pronto seré más que tu novio, canta hombre quien viste de traje para su boda. Al final del video musical se hinca y saca de su bolsillo el anillo de compromiso. La canción fue publicada por la esposa de López Obrador en Facebook, aunque ella aclaró que desconoce a los realizadores. Muy buena canción, pero me llegó sin poderles anotar créditos a autores y productores, gozela, es pegajosa, escribió Gutiérrez Müller para acompañar el video musical. El nuevo tema se suma a del personaje de Almudena Monasterio y la señora Bien, quienes protagonizaron videos musicales de apoyo al político tabasqueño. El Universal, GMA 23 de mayo de 18 calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.